¿Qué es la goma sin cámara? Y ahora la Goodrich, que inventó, patentó y perfeccionó las gomas sin cámara, ofrece dos tipos de estas revolucionarias gomas. La famosa salvavidas, la goma que ganó su nombre, y el modelo estándar súper segura. Cuando usted compre sus gomas sin cámara, asegúrese que sean Goodrich. ¿Qué es la goma sin cámara? ¿Qué es la goma sin cámara? ¿Qué es la goma sin cámara?